Y la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste recesó para la próxima semana el conocimiento de medidas de coerción contra los imputados en el caso FM, cuyo expediente fue leído este viernes hasta la página 156. Yasmir Rodríguez nos presenta la historia. Casi ocho horas de audiencia, la magistrada Cecilia Toribio decidió continuar a las 11 de la mañana del próximo lunes la lectura de las 52 páginas restantes del documento, en donde el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión y la declaratoria de complejidad del caso. El abogado de la exdiputada Gladys Ascona, una de las encartadas, asegura que demostrará la legalidad de los bienes de su defendida. La falacia de los 158 millones y reiteramos que la señora Gladys Sofía Ascona va a explicar, porque puede explicar, peso a peso, transacción por transacción, de dónde nace su patrimonio, que es precisamente un patrimonio de más de 50 años. Las imputaciones o los tipos penales que el Ministerio Público le plantea no solamente a notas representadas, sino que de manera colectiva prácticamente a todos. Es la violación, suspuesta violación a la ley de lavado de activos, o sea, es general. Además de Gladys Ascona, el órgano persecutor del Estado acusa a su hijo, Ranluís Mejía Ascona, a Juan Gabriel Pérez Tejada, su padre Juan Pérez de la Rosa y exdirector de Migración de Santiago, y su esposa Anabel Sánchez, así como a Dina Noguera y Rolando Reyes, de conformar una red dedicada al contrabando de dinero proveniente del tráfico de drogas en Estados Unidos, para introducir en el sistema financiero millones de pesos y dólares en detrimento del Estado. Durante el operativo en el que fueron apresados los imputados, las autoridades incautaron más de un millón de dólares, 760 mil pesos, 50 euros y 13 vehículos de alta gama. En Santo Domingo, República Dominicana, Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro.